hemos hablado de terror hemos hablado de pelis en general la más conocida las más populares pero habéis visto alguna película de terror que os haya sorprendido en plan no tan conocida muy poco popular y que la consideres una joya yo por ejemplo por dar los dos ejemplos me pasó con la película el abismo del infierno de netflix que no me parece la gran cosa pero dije joder no la conocen y christopher por encima esa película polaca es nueva y tiene una muy buena ambientación una buena escenografía está muy bien rodada y es básicamente un joven policía que se hace pasar por un clérigo en un monasterio y está muy bien está muy bien y nadie hablaba de ella poco conocida no otras y muy disfrutó nada que creo que el ahora sí que la ha visto y no sé si sexy que disfrutó no es mal nacidos que es española está bien graciosa gracias a pasar rato entonces yo os pregunto así pelis no tan conocidas de terror o del género que os hayan sorprendido este año que recomendáis a ver yo creo que la que voy a decir sí que es conocida que es cerdita de acuerdo pero pero piensa el público yo al menos tengo mucho público latinoamericano a lo mejor no la conocen tanto y es pues recomiendo sobre todo que vean el cortometraje y voy a decir porque o sea es eso de cosas chulas que una directora hace un corto muy potente que se rita que además está en redes creo que la gente puede buscarlo y luego dice está en youtube y lo digo la gente de latinoamérica si no que te den la oportunidad de hacer un largo de eso de bestial también te digo que la película me sorprendió por que veo que hay una directora eso es una cosa que alabo de que tiene las ideas muy claves pero me parece que todo lo que quería contar ahí se nota en la película bajo mi punto de vista está en el cortometraje es como que el comienzo es el mismo corto y luego dice ostras ahora hay que seguirlo y la película y se nota que fluctúa va por momentos aún así sí que la recomiendo cerdita porque aparte me gusta que haya cine de género en este país y se está apostando es género de terror de verdad es un poco es láser es láser lo metería como es láser pero así de películas y raras no está esta que has comentado me gusta no es tan conocida y mira hay una que es mezcla comedia que era bien si es que es muy divertida y es para verla con tu pareja y pegarte unas risas que es de streaming que es un fútbol realmente pero que juega con un poco con el tema de esta de los youtubers que parte los youtubers se están convirtiendo y existen os digo que me di cuenta que hubiera varias películas que el principal foco de víctimas serán los streamers gente como nosotros lo dejo ahí pues esto puede ser una película de un tío que se va es como un vamos por seguir a decirlo es como un dalas de acuerdo estadounidense que se meten mil polémicas y decidir la noche de halloween me con sus diferentes cámaras y en primera persona meterse una casa encantada pero juega desde la comedia me entiendo te quiero decir comedia negra no no es comedia de terror pura y dura pero salvaje además sabes pero pero te funciona como terror y como comedia no sé cuándo llegar a eso porque sólo vimos en sitios así como que que lo bueno que es la cosa pero como entretenimiento que aparte con homenajes bestiales a evil dead sobre todo la segunda igual a meterse más al territorio de la comedia la película es divertidísima y súper disfrutó así que os recomiendo como rareza que fui sin expectativas y me lo pasé como un gorrino de streaming es una buena opción perfecto lara pues iba a decir justo también lo de cerdita que creo que ha funcionado muy bien y es me parece bastante buen slasher de una directora que está nominada al goya como mejor directora novel pero es una tía que lleva dirigiendo televisión casi 30 años pero bueno entonces a mí me gustó mucho lo que propone cerdita sí que es verdad que lo que hace es coger el corto y decir vale y ahora qué pasa después pero creo que toda la parte final te pone a ti bien con un conflicto moral muy chulo porque te pones en el papel de ella y de esa rabia que te entra dices qué haría yo no entonces yo creo que eso es un poco la gracia del final de la peli yo la verdad es que la recomiendo porque me sorprendió mucho y está está muy bien hecha y luego pues fíjate yo daría un voto para aquellos que se quieran atrever aunque no bueno si es este error a ver es que esté complicado pero daría dos votos a dos películas que si la gente del chat se quiere atrever a ver las que lo hagan que son los inocentes de inocentes la de los niños con poderes que bueno tiene cierto terror diría que es un poco más bien suspense pero pero está ahí y luego también apostaría más fuerte todavía por la de boncenol la de guadagnino que es la mente es en terror claro yo sé yo lo pasé muy mal con rayland lo pasé muy mal es muy creepy pasen muy mal ese ese tío tienen que nominar ya está yo es la tengo la tengo que ver la tengo un pendiente sabes lo que es terrorífico es el que habla sin spoilers por cuando echa la mente cuando solamente mira cámara porque te enamora te das cuenta que es que a ver es que es una historia de amor pero mezclada con con terror es curiosita yo la recomiendo porque es una peli diferente si te molo por ejemplo a la versión de suspiria de guadagnino tiene un poquillo ese él es el director de calvi calmi exacto es mi película favorita o de mis películas favoritas de amor sangre lo que pasa que es que no he ido al cine este fin de dos veces es que no me da el tiempo ya no 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 ya sí lo entiendo todo lo que sabemos que si tú tienes que ir con la clave en esa película que es amame cómeme sí literal mira tú hablando de cómeme canibalismo con el ambi jammer este de la peli esta de your name es lo que es lo que faltaba que es que tiene que haber aparecido haciendo un cambio haciendo de caníbal y ahí es que yo me levanto y aplaudo es curioso que es que de hecho van a hacer la secuela de esa y se ha jodido por culpa del actor porque iban a juntar con él y esos me parece me parece muy buen actor esa excepción de su vida personal y lo que sea yo le voy a potenciar me da pena sí a mí me gusta me gusta bastante el actor pero bueno en fin esto como lo de esto esto tienes que hacer un directo de obra versus artista eso sí que da para sacar a ya polansky interesantes y bueno eso metes en un marrón eso sí que es terror eso sí es un cineo de terror de verdad de jugármela vale y de alguna plataforma que hayáis visto alguna peli alguna tarde de terror se os viene alguna recomendación de una peli a lo mejor no que os haya sorprendido no tan conocida de este año incluso si no si no es de este año la peli no pasa nada sabes pero que hay visto este año que recomendaríais del género por ejemplo maleficio maleficio de netflix que es una película de taiwán ostras es muy buena es una es muy peculiar pero os la recomiendo en netflix hay una que te cagas de buena y de que no pasas mal y algo no la festejo con el nombre que es argentina creo que es escalofríos que recordó la del niño en el comedor sí es jodidísima esa película es es muy buena la vimos y de hecho están todavía en netflix lo digo a la gente que lo busque porque si quiere pasar una noche y esta es la rica película que la ves con tu pareja y lo pasas mal bien lo pasas muy mal y es y es jodida ya tiene tres o cuatro sustos que el corazón al final te lo pone a mil por hora porque va encrechendo y es argentina no sea más calofrío creo a ver si yo la vi lara y de verdad me parece una película me parece una peliculaza del terror y es súper original y ahí la escena del niño sexy yo estuve muy jodido esas escenas hay varias es que tiene varias que te ponen bueno mientras que habla lara voy a buscar el título y yo te digo una cosa no quiero meter aquí bueno lara no lo sabe no sé si lo he dicho yo he sido funerario vale casi cinco años no sabía en el pasado vale y en la escena sin hacer spoiler bastante jodida y ese es muy real pero en una escena en una morgue te refieres o no no o sea a nivel cadavérico a nivel cadavérico me acabo de acordar de la de la autopsia de yendo ahora que has dicho eso mira esa es muy buena esa es la peli es aterrados 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 ya lo tengo localizado esta espada mirar ya la portada como era bueno estar por aquí porque si mirate la lara te va a gustar es me sorprendió me sorprendió y es bestia es bestia si tiene dos o tres sustos que bueno pero si te sigue contando sigue contando la morgue no ya mira ya que comenta lo de lara lo era autopsia yendo pues todo como sabes muy muy fideligno y muy real esa peli hasta mitad me parece un peliculón dije joder como está llevada ya luego se vuelve bastante genérica para mí sin sorpresa la pero de principio a mitad aparte creo que la idea está muy chula pero está muy bien hecho el tema de los de los esto igual que en los en lo del gabinete las curiosidades el episodio que abren el todo ahí es un poco falso se notaba un poco que era un poco de plastilina el este pero bueno imagina que te llaman de consultor te llaman de consultor no coño pero al final al haber trabajado eso tantos años te fijas un poco en estas cosas y yo que sé te diste un beso algún momento romántico en la morgue es un maldito loco no 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 tuve momentos no tuve momentos de tener que salirme o marearme y caer menos a momentos muy jodidos que la primera que viene por la primera que un cuerpo abierto me acuerdo que lo vi a 10 metros pero abierto es abierto porque yo tenía que ir bueno es que tampoco está en este tema mejor os parece un grupo gripe y no da igual no pero que yo he trabajado con los forenses también yo iba al ml instituto de medicina legal que está bajo los jugos de valencia y claro ahí entra los judiciales los judiciales todo lo jodido en plan accidentes asesinatos niños niñas gente joven y ahí y ahí entras y eso es la lotería y entré porque tenía que dar al forense su puto móvil de mierda que se lo dejó en la furgoneta y yo iba acojo nada digo porque voy a entrar aquí y sé lo que me voy a encontrar y no con el móvil en plan de toma lo que me pasó es que entré confiado diciendo bueno era las cuatro mañanas cuadro no habrá cuerpos tan no sé qué vaya ahora también te digo es claro y está el forense en el fondo comiéndose una chocolatina de estas de cacahuete la twix como se llama la de cacahuete y qué pasa que no se está como semana chocolatina esta famosa de cacahuete una chocolatina muy famosa y luego de fondo sentado y dice jesús entra entra yo entro al entrar al entrar cuando ya entro digo hostia algo a la izquierda hay algo en la camilla y agua así y me sorpresa no no me caí me caí me caí de la que te caí de allí mismo no me extraña no no te lo juro me caí así de la impresión me quedé así y el forense descojonando si yo mira cómo haces esto tío tienes que hacer un cineo con este pavo porque tiene un humor pero es que ellos como un consejo os digo ellos lo ven todo o sea literal tú te sientes normal no exacto y literal yo recogía un forense y decía esto es así o sea mucha gente se va a tomar como ofensa porque al final espera que somos seres humanos pero es que o esa gente se toma trabajo así igual que los funerarios o algo terminas mal de la cabeza y tú te sentas con un forense y te decía pues un tío que se ha pegado un tiro en la cara venga vamos tal sabes como algo así claro y el forense en plan venga vamos a por el fiambre así o sea es que hay que tomárselo así si no terminas jodido de verdad te lo digo y es normal y es un trabajo difícil no o sea no hay nombre yo por eso de hecho no pude más psicológicamente me lo tuve pero saliste es bien que es normal bueno casi una pierna en el cajón aquí tengo un hígado si una persona normal no te asustes al final es que son trabajos quiere decir que alguien lo tiene que hacer ese trabajo a mí me cambió la vida me hizo madurar un montón y me hizo ver otra perspectiva pero bueno que nos hemos mira tú de la peli está donde nos hemos enviado pero míratela que es muy buena a mí me sorprendió como dice sexy y bueno alguna más que se os ocurra así rápida ya para cerrar este tema yo estaba estaba repasando los vídeos porque fíjate que hay algunas hay algunas pelis que las había olvidado totalmente por ejemplo demonic que esto es de demonic esa aquella que era de como una especie de videojuego raro que eso eso fue doloroso no voy a mentir y luego bueno la famosa resident evil que haber no miento me lo pasé bien pero me lo pasé bien sobre todo porque era la primera vez que veía una representación del videojuego literalmente en pantalla que es que eso nos no lo habían hecho nunca y es como vale así si ahora los efectos visuales malísimos los diálogos peor todavía pero yo me la trama la trama peor ya si te lo tomaba es como ir a pasártelo bien la peli funcionaba pero aquello no funciona pero bueno bueno añadido de serp si te la tomas como como meme si es verdad que sí bueno y si quieres pasar terror la serie de netflix que no lo hemos comentado esa no me atreví a tocarla no me atreví no la toques horrible horrible me atreví no me acabas peor que yo de la funeraria no la toques vale perfecto